Se ha filtrado, se ha filtrado el final de Sergio de Romina Poderosa. Vamos a hablar de este personaje que se ha robado las miradas de todas las televidentes, ya que este es un hombre muy guapo, el cual era pareja de Virginia, pero este descubrió toda la maldad que llevaba dentro de esta mujer, que es una narcotraficante y que además fue la responsable de la muerte de una de sus hijas. Así que se armó un complot con su hija, la que le quedaba viva, para poder atrapar a esta malvada mujer, ha estado fingiendo todo este tiempo para una vez tengan todo listo, poder atraparla. Por estos días, Sergio está intentando hacerle creer a Romina, a Virginia, que supuestamente él está con ella y que quiere acabar con Romina, pero las cosas no son así, ya que Virginia mandó a capturar a Romina. Romina será secuestrada, en este momento serán las cosas bastante complicadas, porque Virginia la enfrentará y tratará de matarla, pero Sergio le impedirá esto. Mientras él lo impide, Romina va a recibir un balazo de parte de Virginia y Sergio se interpone, lo que causa que la causen una herida que posiblemente conduzca a la muerte de Sergio.